La declaración de los representantes de Cuba en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas Los representantes de Cuba, asistentes a los foros paralelos de la Cumbre de las Américas, denunciamos la presencia en este espacio de mercenarios pagados por los enemigos cristóricos de nuestra nación. Integra un exiguo oposición fabricada desde el extranjero, carente de toda dignidad y de godo. Varios de sus miembros incluso se vinculan públicamente a reconocidos terroristas que han nacionado godo infinito al pueblo urbano. Resulta ofensivo que participen en estos foros aquellos que han hecho de la traición a la patria un oficio bien retribuido y usurran de manera reconciosa el nombre del país que calumbia y ofende cada día. Para Cuba, digna y soberana, que ha existido más de cinco décadas de bloqueo y desligamiento, para la ocupadora mayoría de los mexicanos, para nosotros, que hemos venido a traer a Panamá, con modestia y espíritu de cooperación, las experiencias en el desarrollo social, que es inadmisible que estén aquí personajes de Panamá y Calaña Morales, representantes de Cuba en los foros parerejos de la Junta de la Américas. El pueblo que habla está colocado, es un pueblo que mayoritariamente no se ha dejado confundir ni ha creado situaciones en nuestro país significativas que haya dañado la permanencia de la Revolución Cubana. Yo quiero destacar en cuanto a la cuestión de cuál ha sido nuestra actitud con respecto a Venezuela. Siempre tanto el Consejo de Iglesia, nuestro centro y el movimiento de Comercio Cubano, nos ha sorprendido a este decreto, porque este decreto no refleja los intereses de los pueblos de América Latina. Y cuando digo que no refleja los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe, es que precisamente en La Habana, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. Gracias por la gente. Ningún gobierno de América Latina aponó al presidente Obama, ni uno solo. Puede haber que uno o dos hayan mantenido más o menos silencio, pero en sentido general, todos los presidentes, apoyados en las instituciones, que integran nuestras regiones, apoyando el derecho que tiene el pueblo venezolano a llevar a cabo el proyecto social y político que el pueblo venezolano, que no fue de ellos, fue por el voto del pueblo venezolano. Y por lo tanto nosotros, el pueblo cubano, en la mayoría inmensa de nuestros asistentes y el movimiento espánico, pedimos que se respete. Quiero citar un pasaje de la vida que dice, hay de los que dictan, leyes, insultan. Y si hay quien tiene vida, lo buscan. Isaías capítulo 10, dice, pobres de aquellos que dictan, leyes, insultan. Y hacen decretos, dictan decretos que afectan la vida de la viuda, de los huéspedos y de los pobres. Y a estas palabras yo digo, amén.